¿Qué es la Secretaría Municipal? Me atendió el licenciado Arturo Pérez Juárez, secretaria del Presidente Municipal. ¿Qué le dijeron? Me dijo que iba a tener un diálogo con el licenciado Ricardo Güell y que más tarde se comunicaría conmigo para ver mi asunto. ¿Por qué él no le dio una solución? Porque él dice que necesita platicarlo con el licenciado y que ahorita el licenciado está muy ocupado. Entonces que en cuanto el licenciado se desocupe, tomar una decisión y el licenciado Arturo me envió con la licenciada Marta Patricia Hernández, que es la de jurídico. La Administración Municipal pasada decía que usted es de contrato y que se le acabó el contrato y simplemente ya no se renovó. De hecho todavía ni se acababa el contrato. Ahora sí todavía estaba yo en mis días todavía de trabajo. Cuando el señor... Por la mañana nos presentamos a trabajar y en la tarde ya nos dijeron que ya no había trabajo. Y así fuimos tres despedidos el 29 de diciembre del 2020 y tres el 30. ¿Después procedió usted legalmente? Así es. ¿Cuándo? Presenté mi demanda el 5 de febrero del 2021. ¿Y qué pasó ahí? Por lo mismo de la pandemia no puede uno estar vueltas y vueltas, pero sí me dieron un número y hablaba yo y hablaba yo y los demás compañeros y pues nada, que la siguiente semana y que la siguiente semana y nada. Tuve que recurrir ahorita en diciembre a Derechos Humanos para que le den seguimiento, para que me acompañen, para proseguir ese... ¿A la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Así es.